¡Ay, mi garganta! ¡Ay, sabía que no tenía que comerme esos bichos tan raros que salen tan mal y son tan duros! ¡Au! ¡Uy, hola niños! ¿Cómo están? Yo soy Carlota, ¡ay, la gaviota! Y dicen que estoy media loca. ¡Aaah! ¡Aaah! Bienvenido a mi bahía de Puerto Mágico, una pequeña caleta de la región de Atacama, que se ubica entre el morro de Bahía Inglesa y la isla de Pan de Azúcar. ¡Aaah! ¡Aaah! Han llegado unos peces muy raros que le dicen plástico. ¡Aaah! Yo no soy fanática del plástico, pero de vez en cuando un pequeño engañito que uno se echa la boca no le hace mal a nadie. ¡Aaah! ¡Aaah! Pero lo más raro que ha sucedido es la llegada de un gran pez que los antiguos habitantes de las costas, los changos, lo llamaban Mola Mola, el pez monstruo. Ay, pececillo, mejor háblame en español que no te entiendo nada o pasapalabra. ¿Qué me estás diciendo, pececillo? Dicen que los sostiones y las cholgas, que por la corriente tibia que atraviesa la fosa de Atacama, transita un pez gigante, raro, feo y misterio. Seguramente será un depredador que barrerá con todos nosotros. Es mejor que nos escondamos por un tiempo de ese monstruo y le hagamos la ley del hielo. ¿Qué te parece, ah? Oh, ¿y cuál es esa ley? ¿Cómo que metí un poco de fray? Ay, pececillo, te falta playa, que no te dije. La ley del hielo significa no hablarle, no mirarlo, ignorarlo por completo, no le prestes tus juguetes y si es posible, hablar mal de él con otras peces. ¿Viste? ¡Ay, ay! ¿Pero qué son esas burbujas? ¡Ay, qué miedo! ¿Qué son esas burbujas? Son muchas. No, a lo mejor ese es monstruo, es el Mola Mora. ¡Es el Mola Mora! ¡No! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Yo soy el Pulpo Paul. ¿Qué pasa? ¡Qué tanto alboropo! Mi familia lleva millones de años surcando estas costas. Mis tres corazones me transforman en un ser sensible y empático. El Mola Mola es un navegante de los océanos. Alguien diferente, igual que yo. ¡Infinito en el tiempo! Escuché que le estaban hablando mal. Escuché esos peces que decían, ¡Ay, tanta cosa! ¿No? En estos tiempos que sigan discriminándose en este océano tan, tan, tan diverso. Es más, personalmente, le brindaré una bienvenida al Pez Luna. ¡Organizaré la primera marcha por el orgullo de los peces! ¡Oh, ja, ja! ¡Con carcerolazo incluido! ¡Ja, ja! ¿Qué les parece? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso, eso, esa discriminación no es buena para nadie. ¡Shh! ¡Oh! ¡Hola, amigos y amigas! Les cuento, ando medio perdido. Una corriente tibia me trajo a estas frías costas. Lo extraño es que no he visto ninguna especie marina. ¿Ustedes saben qué pasó? ¿Cómo? ¿Tenían miedo? ¿Y de qué tenían miedo? ¿De mí? ¡Pfiu! Pero si yo... Yo soy un pez... Muy amable. Sé que soy bastante grande. Pero no soy un malo. Soy un pez bastante tierno y cariñoso. Voy a ir en busca de esos habitantes... ...de esta región para que me reconozcan... ...realmente... ...que yo... ...soy un buen pez... ...al parecer este pez luna no llegó. ¡Ay, te lo dije, pececillo! Debíamos hacer el arín del hielo. ¡Es infalible! ¡Entonces la vemos libremente! ¡Esta fosa es toda nuestra! ¡Toda nuestra! ¡Toda nuestra! Es así como estos peces pensaban que su plan les iba a funcionar... Pero ellos no contaban con lo que iba a ocurrir. Hoy día me he tenido que levantar mucho más temprano que antes, pues tengo que ir mar adentro a buscar los recursos naturales, porque en estas costas ya escasean. Bueno, ya estamos en el lanchón, así que ahora nos vamos cantando. ¡Alto ahí! ¡Ey tú! ¿Qué haces pescando en aguas protegidas? ¿No te das cuenta que tenemos que cuidar el océano y sus recursos? ¿Qué te han hecho estos peces? ¡Ay no! Es el mola mola, el pez luna, el pez monstruo. ¡No, no! ¡Una maldición caerá sobre mí, mi bote! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No, no, no espantes a los peces! ¡No, no, no, no! ¡No hundas mi bote! ¡Por favor, ten piedad de mí, por favor! Así que no sabes que soy un monstruo, como dicen por acá. Entonces, ¿por qué tendría que tener piedad contigo? Porque yo no le hago mal a nadie. Yo protejo el mal. Solo quiero buscar un poco de sustento para mi familia y también ganarme la vida. ¡Eso es! Protegemos Bahía Chascos para que sus praderas marinas no sean devastadas. También vamos a limpiar la playa después de los veranos. Y también nosotros protegemos a las tortugas verdes y las liberamos de los plásticos que a veces tienen en sus cuerdos. ¿Qué ves? Nosotros protegemos el mar con nuestros compañeros pescadores. El poco de los pescadores. Discúlpanos. Por favor, te lo pido. Hemos aprendido la lección. No volveremos a pescar por estas aguas. Te lo prometo. ¡Muy bien, humano! Así será. Toma tu lanchón y sigue derecho a Puerto Mágico. El mar y todos sus habitantes te lo van a agradecer. Pero sabes, yo no traigo mala suerte. Los monstruos no precisamente viven en el océano. ¡Sin dices! ¡Sin dices! Gracias por ver el video.